¡Suscríbete al canal! 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 ciudad de Casilda, traigo la voluntad, el deseo, la fuerza, la convicción de apoyar, de militar, de trabajar para que el compañero Rubén Giustiniani llegue a la gobernación de la provincia de Santa Fe. Por eso traigo del departamento caseros, de la ciudad de Casilda, cabecera, pero de cada una de las 13 localidades, la moción de llevar como candidato a la gobernación de la provincia de Santa Fe, al compañero Rubén Héctor Giustiniani y a la Cámara de Diputados. Y además, acompañando, militando, como siempre, a ese otro compañero entrañable, que sin él el crecimiento de este partido en la provincia no hubiese sido posible, que es el compañero Eduardo Di Polina. Muchas gracias. 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 Gracias.